Hola, ¿sabes qué pasó con la reapertura de la frontera de Estados Unidos? Después de casi 20 meses de cierre, el gobierno de Estados Unidos reabrió esta semana sus fronteras terrestres y aéreas para viajes no esenciales. Pero ojo, aplicarán ciertas restricciones de las que te platicaré más adelante, y también te hablaré de las condiciones y el contexto en el que se toma esta decisión. ¿Cuándo y cómo se da la reapertura? Desde el 8 de noviembre, los extranjeros ya pueden ingresar a Estados Unidos para viajes no esenciales. Esto es para turismo, hacer compras o visitas familiares, y pueden hacerlo vía terrestre o aérea, ya sea desde México o Canadá. Horas antes de que se abriera la frontera, los puentes internacionales del lado mexicano ya registraban largas filas de vehículos y peatones que buscaban ingresar a Estados Unidos. Tantos residentes como ciudadanos mexicanos aguardaron por más de dos horas para poder entrar a Estados Unidos, lo cual ocurrió a la medianoche de lunes, y después de eso el flujo se normalizó. Las restricciones de viajes se impusieron en marzo de 2020 debido a la pandemia de COVID-19, es decir, que iniciaron todavía en el gobierno de Donald Trump y se mantuvieron en lo que va de la administración de Joe Biden. Hasta este momento a Estados Unidos solo se podía ingresar para viajes esenciales, y esto incluía a residentes, trabajadores, estudiantes de ese país y personas que reciben atención médica allá, además de diplomáticos y militares. ¿Cuáles son las reglas para entrar a Estados Unidos? El ingreso a Estados Unidos no es 100% libre, pues el gobierno de ese país impuso ciertas restricciones que tienen que ver con la vacunación contra el COVID-19. En un video reciente te platiqué que a Estados Unidos solo pueden ingresar aquellas personas que fueron vacunadas con Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson, Sinovac y Sinopharm. Es decir, que si recibiste una vacuna de Sputnik V o CanSino no podrás ingresar a ese país, y esto es porque dichos biológicos todavía no reciben autorización ni por parte de Estados Unidos ni de la Organización Mundial de la Salud para su uso de emergencia. Por ahora, Estados Unidos no está pidiendo que los turistas cuenten con el esquema completo de vacunación, pero se prevé que para enero, en la segunda etapa de la reapertura, sí sea un requisito. Además de la vacuna, los pasajeros internacionales tendrán que presentar una prueba negativa de COVID-19 realizada tres días antes de su viaje a Estados Unidos. En el caso de los menores de edad no vacunados, pueden entrar a Estados Unidos siempre que vayan acompañados de un adulto ya vacunado y si presentan el resultado de su prueba negativa de COVID-19. Y en el caso de los viajeros internacionales que sí cuenten con el esquema completo de vacunación, ya no tendrán que cumplir la cuarentena obligatoria en Estados Unidos, pero sí deberán proporcionar datos de contacto para facilitar el rastreo en caso de contagio. ¿En qué condiciones se da la reapertura? La apertura de fronteras se produce cuando Estados Unidos ya alcanzó el 70% de su población adulta completamente vacunada contra el COVID-19. Además, se están aplicando las dosis de refuerzo para las personas mayores de 65 años y también comenzó la vacunación para los menores de edad de 5 a 11 años. En el aspecto económico, pues se viene el Black Friday, que se realizará el 26 de noviembre y que las personas que ya están cruzando aprovecharán para realizar sus compras. El gobierno de Estados Unidos reportó que el cierre de fronteras durante más de un año derivó en la pérdida de 300 mil millones de ingresos contabilizables como exportaciones. El cierre también causó la pérdida de más de un millón de puestos de trabajo del sector de viajes y turismo. Por ello, se espera que la reapertura de las fronteras represente un importante alivio económico y turístico en vísperas de las fiestas navideñas, que es la temporada del año más alta tanto para Estados Unidos como para México y Canadá. Con esto también se da cumplimiento a la exigencia de países europeos que desde junio de este año abrieron sus puertas a ciudadanos estadounidenses y esperaban que Estados Unidos hiciera lo mismo con sus connacionales. Ahora que sabemos lo que pasó con la reapertura de las fronteras, platicanos qué piensas al respecto. Si crees que ayudará con la reactivación económica y si consideras que las medidas son necesarias y suficientes para evitar contagios. No olvides dejarnos tus comentarios, ayudarnos a compartir este video y nos vemos la próxima semana.